Soy Dani Molina, teareta paralímpico, campeón del mundo de España y de Europa en 2017. Me llamo Marta Martínez Agustín y soy su campeona de Europa en 200 brazas y tercera a 50 brazas. Y también soy campeona de España y colegio de España en 200 brazas, 100 brazas y 50 brazas. Soy Eva García, triatleta de Guadalajara. Soy subcampeona del mundo y dos veces campeona de Europa en mi grupo de edad en triatlón de montaña, modalidad y tercera. Soy Emilio Mínguez Caballero y durante el año 2018 me he proclamado campeón de Europa, campeón de España y doble campeón del mundo en la categoría de defensa personal, categoría mixta y defensa personal, categoría masculina. Hola, soy Ana Lozano, atleta internacional de Guadalajara, campeona de España de 5.000 e internacional con la selección española. Soy Javier Notario, soy triatleta de la ciudad de Guadalajara y he sido campeón de Europa de mi grupo de edad de X-Terra Triathlon Cross. Soy Alberto Mendoza, entrenador del Dinamo Guadalajara Femenino, equipo de segunda división, equipo con máxima representación futbolística en la ciudad. Soy José Javier Hombrados, jugador del balomano Guadalajara y creo que este año ha sido el año histórico por excelencia, hemos conseguido igualar el récord de puntos, nos hemos clasificado para la Copa del Rey, para la Copa Sobal. Guadalajara es ciudad europea del deporte y se lo ha ganado a pulso porque desde el año pasado lleva haciendo un montón de actividades deportivas a nivel nacional e internacional, que creo que han tenido una gran repercusión. Se nota que la gente sale a la calle a hacer deporte y para nosotros, para los deportistas, pues es un orgullo que Guadalajara se dedique y ponga tantísimo interés en el deporte porque es otra actividad cultural más que enriquece mucho la ciudad. Guadalajara es una ciudad donde se practica muchísimo deporte y donde hay mucha pasión por el deporte, como es el ciclismo, el atletismo, el triatlón. Es una ciudad donde hay grandes deportistas y eso ayuda a que se genere mucho más deporte y que los niños practiquen desde pequeñitos el deporte. Estoy muy contento de que Guadalajara haya sido nombrada ciudad europea del deporte porque Guadalajara es una ciudad donde se ve que se vive mucho el deporte aquí en las calles, a nivel amateur y luego a nivel de eventos deportivos prácticamente todas las semanas siempre hay algún tipo de evento. Cuando no es una carrera a pie, pues es un triatlón, es un campeonato de gimnasia, bueno, hay mil cosas, con lo cual, pues bueno, yo creo que se lo merece y que es una ciudad que vive mucho el deporte. Para nosotras que Guadalajara haya sido nombrada ciudad europea del deporte ha sido muy importante, dada la repercusión en los medios, que Guadalajara, donde vayamos, bueno, pues siempre es importante y de cara a la ciudad sí que hemos tenido bastante repercusión de cara a los asistentes a los partidos nuestros. Para mí ha sido una muy buena noticia que Guadalajara sea elegida ciudad europea del deporte. Es verdad que hay un montón de actividades deportivas de distinto tipo y luego se ve que le da mucha vida a la ciudad. Se nota, cada vez que hay una competición la ciudad se llena de gente joven, de gente que practica deporte, un ambiente muy sano y divertido, así que es todo un lujo. Gracias a este nombramiento, Guadalajara es una referencia a nivel europeo, creo que es el centro del deporte a nivel europeo, creo que es un foco importante y sobre todo ha mejorado mucho a nivel local toda la práctica deportiva. Creo que hay infinidad de niños practicando deporte, no solo balomano, sino muchísimos más deportes y eso es debido a ese nombramiento. A nosotros, como competidores, es importantísimo que Guadalajara haya sido nombrada ciudad europea del deporte por el apoyo que recibimos. Es básico para nosotros porque además el próximo Mundial de Kempo se va a celebrar aquí en esta ciudad. ¡Felicidades, Guadalajara! ¡Felicidades, Guadalajara! ¡Felicidades, Guadalajara! ¡Felicidades, Guadalajara! ¡Felicidades, Guadalajara! ¡Felicidades, Guadalajara! ¡Felicidades, Guadalajara!